Los productos están súper califragilístico-fertosos. Manzana roja, $12.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Hola, ¿qué tal? Esto es algo de lo que tendremos para usted en punto de las 10 aquí en UTV Noticias. Los abogados defensores del soldado retirado Andrew Tamuresi aseguraron que no hay razón para dictar sentencia condenatoria y creen que las pruebas en su contexto habrán de mostrar la verdad de los hechos. Así es, su versión defensiva desde un inicio lo ha hecho en el sentido de que cuando él ingresó al territorio nacional lo hizo de manera equivocada. No era su intención introducir las armas ni portarlas en este país. Desde luego, esas armas están registradas a su nombre en Estados Unidos y por lo tanto consideramos que es improbable que él quisiera comercializarlas o utilizarlas para algún fin listo en nuestro país porque serían fácilmente rastreables. La Cámara Nacional de Comercio anunció un plan para retirar más de 200.000 automóviles que circulan irregularmente entre Tijuana y Playas de Rosarito. Se trata de diversos operativos en los que participan autoridades de los tres niveles de gobierno. Yo creo que la semana que entra posiblemente ya tengamos a los tres niveles de gobierno en Cámara con un propósito, entrarle todos al tema de los vehículos irregulares. Y yo creo que si te digo que hay 200.000 vehículos en Tijuana irregulares, son muy pocos, son más. ¿Y qué pasa con esos tipos de vehículos? ¿No viste si los eventos de Rosarito se tienen una panel y siempre observo eso yo, no? Trae placas vencidas americanas. Entonces, ¿qué te da a entender? ¿Qué mejor pararlos antes de que cometan un ilícito, todo ese tipo de vehículos? Porque son los que los usan. Anuncian una cruzada en defensa de los animales, una conciencia que va creciendo paulatina, pero consistentemente en nuestro país, aquí en Baja California, en vísperas de una nueva ley. Por ende, nosotros tenemos la obligación como ayuntamiento de aquí, del Estado de Baja California, el aprobar dicho reglamento, que son reformas al mismo. Estas reformas tienen el espíritu principal de proteger la vida del animal. En el mes de octubre del 2013 se hicieron las modificaciones a la ley de protección animal en el Estado de Baja California, y es obligación del municipio hacer las reformas necesarias al reglamento municipal para adecuarlo a la realidad que hoy afecta a nuestra ciudad en esta materia. Es por eso que no es un capricho del ayuntamiento, ni es una medida de ocurrencia, sino todo lo contrario, es un mandato de ley. Hasta aquí las noticias por el momento. En punto de las 10, más información en UTV Noticias 124 de Cable y en unirradioinforma.com. Gracias. ¡Gracias!